En imágenes está ingresando la camioneta en la cual podría estar llegando Astesiano, por lo que se nos dice desde fuentes muy cercanas a la investigación, y si no es en esta, esta sería con la custodia y estaría llegando en instantes. En este momento está haciendo ingreso a la Fiscalía de la calle Cerritos y Misiones, Alejandro Astesiano, que como se había anunciado, hoy va a ser interrogado por la fiscal del caso, Fosati. Estamos, además, mientras ustedes ven estas imágenes, con Marcos Prieto, que es el abogado al cual le agradecemos y mucho por estos minutos. Sabemos que está a instantes de ingresar, demoró ese ingreso por nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Hoy nos llama a Fiscalía para una nueva instancia, continuando lo que ya estamos trabajando, que es la etapa investigativa que ellos están llevando adelante. que se van a tomar declaraciones solamente a Astesiano, se tiene una idea de, bueno, por supuesto hay muchísimos temas ahora con respecto a todo lo que se dio a conocer con los movimientos en la cúpula, se dijo que no estaba relacionado, se dijo, por ejemplo, al Fiscal Jorge Díaz que no conocía a Astesiano. ¿Usted ha tenido contacto con él? ¿Él le ha comentado algo al respecto? ¿Usted me pregunta con el exfiscal? No, no, no he tenido contacto, me he enterado igual que usted, me he enterado por los medios, nosotros, las defensas penales, la Fiscalía no nos dice si llama a otras personas, tanto sea como testigos, como indagados, eso no es menester, no nos dice esa información, nos enteramos por la prensa. Pero Astesiano no habló con usted con respecto a lo que han sido estos últimos movimientos, movimientos, ha dado algún tipo de declaración, se habló también del caso de los estudiantes, sindicalistas y docentes. Sí, hablamos, hablamos como todo defensor habla con su cliente de lo que está pasando, de lo que vemos, pero usted tiene que entender que hay una parte que la vemos en la prensa, el Ministerio Público, la autora Fossati no me avisa a mí si va a llamar a declarar a otro ciudadano. Entonces hay partes del trabajo de la autora Fossati que nos enteramos por la prensa y sí lo hablamos porque es normal, él está imputado, él está esperando esta etapa investigativa en reclusión, entonces sí, con todo cliente se habla eso, pero nos enteramos, ya le digo, por lo que informan ustedes. ¿En qué situación está ahora? ¿Cómo es en general? Bueno, seguramente usted está en contacto con él, información con todos estos últimos setos. La etapa de lo procesal, lo que a mí me compete de lo procesal está en la misma etapa de septiembre. Él sigue imputado por los mismos tres delitos, que ya los conocemos y no ha habido una nueva imputación. Así que para nosotros, desde lo procesal y desde lo jurídico, se está trabajando. ¿En cuanto a lo que es la situación personal? ¿Le ha comentado algo? ¿Él se encuentra, por supuesto, recluido? Está como estaría cualquier persona esperando esta etapa, ¿no? Como podría estar yo, como podría estar usted. O sea, está... Toda persona que está indagada a la espera de una investigación quiere que se resuelva cuanto antes, pero entendemos el tiempo que le lleva a Fiscalía. No se trabaja solo sobre el caso de él, sino de las múltiples ramas que tiene la investigación. ¿Qué pasa luego de esta instancia de hoy? ¿Ya fueron informados? ¿Cuáles son los próximos PAS? Es una instancia más. Es una instancia más de trabajo, del trabajo del autógrafo Satti. Nos llama a nosotros para preguntar lo que ella entienda que corresponda. Es una etapa más. Muchísimas gracias. Le agradecemos por estos minutos que, como decíamos, nos está dando previo a lo que es el comienzo. En instantes nada más. Acaba de ingresar, como ustedes lo veían en vivo. En arriba, gente, Alejandro Astesiano. Aquí a Fiscalía, donde va a ser interrogado por la fiscal. Ustedes lo saben también. Hubo ayer otras declaraciones por parte de Marcelo Abdal. Estuvo también, como lo decíamos, el exfiscal de corte. Estuvo declarando también el secretario personal de Luis Lacalle Pou en base a esto. Seguramente, y a las próximas horas, va a seguir informándose sobre cómo continúa esta instancia, que además nos dicen, aparentemente va a ser bastante extensa en horas de esta mañana, que reiteramos, en Fiscalía de Cerrito y Misiones está siendo interrogado, está declarando el imputado por esta causa. Estamos hablando de Alejandro Astesiano. Así que volvemos con ustedes a estudios, pero por supuesto que permanecemos atentos a lo que pasa en estas horas. El abogado tuvo la gentileza de darnos estos minutos y ahora ya va a ingresar para continuar con esta instancia. Volvemos con ustedes a estudios.